Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video del canal Hoy les estaré haciendo un mini vlog de un día conmigo Así que nada, vamos a comenzar lo que es lavándonos la cara, la boca, vaciándonos y vistiéndonos Así que nada, vamos allá Lo primero que hago es lavándole mis manos Y hoy queremos ir a lo que es un parque aquí en el centro de Houston Que puedes ver el downtown, completamente gratis Así que ya les iré contando poco a poco Bueno, no les pude grabar lo que era que me eché la crema y el protector solar Entonces ahora me estoy haciendo como unas leves onditas en lo que es las puntas Para que por lo menos me dé algo de volumen Ya parece que estamos ya diferentes Miren lo que me queda de perfume Pero este perfume lo tengo hace como 3 años, desde que viví en España Y a mí me gusta echármelo como es de la ropa nada más Y esto trae todo, el bronzer, el primer, el contorno, el highlighter, el blush Trae todo Entonces yo lo que hago es que con esta brochita Con esta brochita de aquí Música Música Gracias por ver el video. 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 Estuvimos casi media hora buscando o intentar buscar un parqueo y no encontramos, así que ahora nos vamos para el German Park, que ahí siempre hay bastante parqueo y también hay bicicletas para poder recorrer un poquito lo que es el parque. Hemos ido como en dos ocasiones, pero nunca lo hemos recorrido en bicicleta, así que vamos allá. Y ya está. Y ya está. Bueno, ya está. ¿Cómo pueden rentar lo que es la bicicleta. Y ya está. Miren, quería explicarle un poco lo que es el proceso de rentar la bicicleta porque yo no tenía ni idea. Y aquí estuvimos los dos. Y aquí estuvimos los dos y lo que hicimos fue escanear la aplicación de la bicicleta. Les voy a mostrar ahora, o sea, escanear el QR que tiene la bicicleta y te va a dar para descargar una aplicación. Y luego que te descarguen la aplicación, luego que te descarguen la aplicación te vas a registrar con tu correo, con tus datos y luego vas a poner la tarjeta. Y por ejemplo, en el caso de nosotros rentamos dos bicicletas y lo que vas a hacer es que vas a poner el número de al lado donde te digan que es el número que aparece. Bueno, y aquí nos vamos ya. Y entonces, lo que les decía es que tienen un número al lado de la cajita de la bicicleta y ese es el que van a poner en la aplicación. Así que nada, vamos a dar recorrido. He puesto el trigo de aquí adelante a la cestica y vamos a montar la bicicleta y les estaré mirando la cámara para que puedan ver. Bueno, y hasta aquí el videito del día de hoy. Espero que les haya gustado. De ser así, suscríbanse, déjenme su like. Y déjenme escrito en los comentarios si ustedes han venido alguna vez a visitar Houston o si viven aquí o en donde viven. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias. Dejo esta foto para acá para decirles que por poco me caigo en la bicicleta, o sea, ya no me acordaba prácticamente. Y nada, les dejo esta foto para que vean qué bonito de dónde estuvimos yendo. Y nada, les dejo esta foto para la bicicleta. Chau? Gracias. Gracias.